El concepto que guía nuestra propuesta es el de Cluster. Este se basa en la creación de núcleos multiprogramáticos dentro tanto del edificio y en la cuadra e intervenir, ayudando así a diversificar los usos que se tienen en el proyecto tanto en el sentido vertical como horizontal. Estos núcleos buscan traer un contrapunto al uso principal de cada área, trayendo servicios a la área de vivienda, espacios públicos o a la área comercial, ayudando a equilibrar así la gran cantidad de vivienda que presenta el contexto. Para la intervención se plantean tres situaciones complementarias. La zona norte consiste principalmente en edificios de vivienda que usan su estructura para definir la condición de la dentro y de la fuera, complementando el espacio de vivienda con espacios públicos que varian en su carácter según ciertos se encuentran en el interior, en cuyo caso son para el uso de residentes, o en el exterior, para uso general. En su primera planta se plantea un anillo de carácter comercial retrancado que permite tener una situación amigable hacia la afuera y relacionarse con el espacio restante de la cuadra. Los edificios del Excel de las Rejas serán complementados por núcleos de clúster que buscan ayudar a mejorar la habitabilidad del edificio a lo largo de los pisos, creando nuevas formas de recorrer los espacios, ayudando a interconectar los pisos adyacentes y dar nueva dinámica a los espacios que albergan a tan alto número de personas. Y finalmente el área sur se caracteriza por albergar edificios que principalmente corresponden a oficinas. Estos se complementan también con áreas comerciales en las primeras plantas para armonizar el tránsito de las personas y darle dinámica apropiada al lugar. Para crear nuestra propuesta formal del norte, partimos desde un volumen inicial al cual vaciamos su centro, para así crear los espacios privados de cada módulo. Posteriormente fusionamos estos volúmenes para favorecer la conexión interior entre estos, favoreciendo así la proximidad entre los habitantes. Luego de tener una sucesión de volúmenes que enmarcan el terreno, agregamos un último espacio que funcionará tanto como acceso y como cierre al gran espacio central, que tendrá un carácter semi-público en contraste con los patios centrales de cada módulo. Y finalmente reducimos la altura de ciertos volúmenes para favorecer el asoleamiento y las vistas, además de poder así utilizar los techos como espacios adicionales. Para el diseño de los nuevos edificios propuestos, se realiza un planteamiento de una trama de 10 metros por 10 metros, que nos permite organizar el terreno y alinearlo en una misma dirección y al mismo tiempo dimensionar de una buena manera los espacios. Y por otra parte, hablando de la reubicación, en el estado actual del edificio existen aproximadamente 3.000 unidades de vivienda, de ellas sustraemos 500 y las reutilizaremos a manera de espacios que complementen el habitar en densidad. Estas viviendas serán en parte reubicadas en nuestro planteamiento de la zona norte, que incluye 350 viviendas en densidad media, que reemplazan las 60 viviendas que antes se encontraban allí. En esta planta general del proyecto se observan las mismas características que he mencionado con anterioridad y algunas de las materiales que pueden estar presentes dentro del proyecto. El norte de nuestro proyecto se basa en el concepto formal de volúmenes vaciados en su centro, existente ya en el edificio de todas las rejas, pero adaptado a un gran conjunto habitacional de densidad media. Nuestra manera de afrontar este consiste en elevar las viviendas un piso desde el suelo, apoyándonos en la pilarización y muros que se encuentran en la primera planta, y encontrándose retranqueadas al interior, entre un anillo comercial que sirve también de división entre la dentro y el afuera del proyecto. En cuanto a la distribución de las tipologías, la principal de la que haremos uso consiste en un duplex de alrededor de 50 metros cuadrados, que se ubica en las torres de 3 y 5 pisos, mientras que en las torres de 7 pisos se ubican los duplexes dobles de 100 metros cuadrados y los extras de 75 metros cuadrados. En la segunda planta se ubicará la parte baja de los duplexes, como también los recorridos que interconectan el proyecto. En estos niveles es posible recorrer el proyecto en su totalidad, a la vez que hay una muy fuerte correlación con los espacios multiprogramáticos que también planteamos al interior del edificio propuesto. También se observan los accesos verticales que se ubican para cada una de las torres, buscando que el edificio pueda ser fácilmente recorrido en todos sus sentidos, siendo fácilmente accesible desde la planta baja. Y finalmente se observa cómo estos espacios toman el área dejada por los pasillos, dando a entender las ventajas de la configuración del duplex al momento de aprovechar de forma eficiente la superficie. En este corte longitudinal norte-sur perspectivado podemos observar la distribución interior de los distintos edificios, comprendiendo cómo los accesos se ubican y la manera en que se plantea el anillo comercial exterior en planta para delimitar el adentro de la fuera, a la vez que se libera dentro de lo posible la primera planta mediante pilarización para ampliar los espacios públicos utilizables por parte de los residentes. Aquí comenzamos a observar la planimetría de la zona norte. Su primer piso, el cuarto piso, el sexto piso y algunos detalles y plantas más con una escala menor. Gracias. En este corte se pueden observar la propuesta de retranqueo y uso comercial de la primera planta que se complementa con un planteamiento de área verde que varía su nivel de privacidad según si se encuentra al interior o al exterior del edificio. Nuestra propuesta de intervención se basa en la zona centro en dos lógicas principales. Por un lado se propone la configuración de un tránsito al interior del edificio que cumple la función de conectar la zona norte de la propuesta con la zona sur, siendo este gesto duplicado a la altura para agregar cohesión al edificio, mientras que también se agregan espacios multiprogramáticos tanto en el oriente como en el poniente ubicados de tal manera que favorecen la ventilación al interior del edificio. Por otro lado, estos espacios de mayor envergadura se encuentran vinculados en su mayoría mediante pasarelas que le entregan al edificio cohesión interior y capacidad de hacer recorrido de mejor forma. Aquí se observa la isométrica del edificio en su totalidad, en conjunto con las visiones de los distintos espacios multiprogramáticos dentro del edificio. En la planta del tercer piso del edificio se puede observar el rol que cumplen las pasarelas al entregar una nueva manera de recorrer el edificio, que aunadas con la integración de espacios multiprogramáticos de diferentes escalas y la apertura de los pasillos que conectan los distintos edificios, le entrega una caracterización más dinámica al espacio del edificio, permitiendo su uso más libre por parte de los usuarios. En la sección longitudinal se puede observar cómo las pasarelas conectan los núcleos multiprogramáticos del edificio, permitiendo que sea recorrido de nuevas maneras a la vez que mejore su habitabilidad. En estos diagramas podemos observar la propuesta de diseño de la zona sur y la forma en que se fue desarrollando esta para llegar a la forma final. En esta isométrica observamos los volúmenes mayores que constan de 9 pisos y algunas de las materialidades tanto de las fachadas de algunos de los principales edificios y las fachadas de las pasarelas realizadas en vidrio y en acero. En esta isométrica se muestran los pilares que sostienen a los edificios, las distintas losas y todo su componente estructural y también se encuentra a su disposición en planta, sus tres distintas pasarelas y los distintos núcleos de oficina. Aquí observamos la planta de primer piso de la zona sur, ocupada principalmente por oficinas de planta libre separadas de las áreas destinadas al comercio. La estructura está compuesta principalmente por pilares de acero y un núcleo rígido en los edificios de mayor altura. Las plantas siguientes muestran el segundo piso, el tercer piso y del cuarto al noveno piso del conjunto. Finalmente, un corte longitudinal nos muestra la relación entre los distintos edificios entre sí y los espacios intersticiales que ocupan esto en un sentido este-oeste, mientras que un corte transversal nos muestra la relación de esto en el sentido norte-sur.